Siempre camino flexing por la street, aunque todo es la mitad deten en mí ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí para reaccionar a esto que acaba de salir de alemán Que es el video oficial de esta canción que es Mi Sangre Derramada sobre el Hip Hop Vamos a ver qué tal Es un... Tiene un 360 guay, con razón dije porque está todo como mal recortado dije yo Ok, no loco ya Vamos a ver qué pasa Sí, no, él tiene las flechitas Sí Este güey está cabrón, no mames Pero estáis locos porque no sabes a dónde irte literalmente, o sea, como zoom Ahí está el flow No, 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 tuve una experiencia diferente Sí, pero se verá mejor el celular, por ejemplo, en una computadora, pues le tienes que estar viendo, no sé si el celular, por ejemplo, lo más así nomás y se mueve Lo había puesto en el avance, esta parte, digamos que si hubiera empezado a pelear Que eso iba a pasar, yo lo sabía Sí, o sea, está peleando ahí y su sangre derrama sobre el Hip Hop ¿Será que habrá hecho esto por la onda que no se vean tal cual los golpes? Como la sangre, por decir Ajá, es que aquí realmente no enfocamos bien Sí, o sea, si te estás moviendo, si te estás moviendo hacia mí Ajá, exacto Porque si lo muevo hacia abajo se ven, sí se ven los pies y todo eso, pero se ve... Pero no se ve bien así... Exacto Definido Si le dejamos ahí, se ve como en forma cónica, yo digo, ¿no? Sí, o sea, solo hay una forma de verlo y es esta y si quieres estar te moviendo hacia los lados, pues... No más, escuchan todos los... Es que se escuchan, ajá, los sonidos y así, pero tal cual no lo vemos O sea, incluso vemos la sangre, o sea, sí se ve Sí, algo, sí Pero los golpes como tal no se ve Luchando con Lucifer, filmando el beat en DJ Premier, su block de... ¡Uh! Eso sí se ve Tesorero Es que yo no sé cómo clavar esto O sea, se lo clavaron los latirosas O sea, ¿qué está pasando? Sufrió Aleván en este video ¡Vale! Se nos dolió un samurái O sea, la cola, la espadita ¡Qué maldito sí! ¿De dónde salió eso? Y piu, piu, piu No, la escuché toda de chill dijo alemán quiero hacer un vídeo de acción me quiero pelear con la gente es que en realidad la canción como tal duran un poquito según yo eran dos minutos y se va dejó a todos tirados ahí sensei estuvo un sensei sí sí yo creo que los demás sí eran no profesionales están todos los créditos todo muy ordinado no va a escuchar de hecho ni una palabra le va a dar ni nada después de todo logró irse caminando o sea medio lento pero iba caminando nada yo digo que dijo vamos a dar quiero grabar esto y vamos a grabarlo y cuál es una forma de que lo podamos subir a internet puede ser yo digo que va por ahí porque qué casualidad se me hace mucha casualidad o si no o quiere calarle para otras cosas después está empezando a experimentar por ahí pero estamos peleita ahí alemán ya habíamos escuchado la canción de hecho creo que hasta me hemos reaccionado a un sí a un cypher sí algo así o sea hay un cypher en el canal pero nada o sea de canción ya la había reaccionado prácticamente dos veces y esto y esto está bueno es una buena idea ahí peleando tirando de todo sí sí no lo habíamos visto hacer nada como este está bueno pues nada eso fue todo por la reacción de hoy recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales ir a ver nuestras reacciones y esperen más nos vemos adiós